Mauricio Gucci camina enérgico hacia su oficina, ubicada en la sofisticada Vía Palestro, en la ciudad de Milán. Tiene 46 años y una ganancia de casi 100 millones de dólares por la marca que él ayudó a convertir en un imperio internacional de la moda. Tiene dos hijas hermosas y una mujer a la que ama. Mauricio esta mañana siente estar en la cima del mundo. Tenía una actitud positiva, era alegre. Él estaba feliz de ser Mauricio Gucci. Mauricio era puesto y tenía ojos celestes, muy buen corazón. Era divertido, era simpático. Yo lo quería mucho a Mauricio. Mauricio llega al edificio donde está su oficina, saluda al portero, pero no ve a un extraño de cabello oscuro que camina detrás de él. Pero hay un testigo del asesinato. Después de haberle disparado a Mauricio Gucci, cuando se dio vuelta, vio al portero, que estaba aterrado. Y sin dudarlo, le apuntó y le disparó dos veces, con la clara intención de eliminar al testigo que en ese momento no debía estar en ese lugar. Al portero le disparan en el brazo, pero sobrevive. El asesino huye. Y los transeúntes avisan a la policía que alguien le disparó a Mauricio Gucci. La policía va a Via Palestro y los equipos de la televisión italiana enseguida llegan al lugar. En Italia todos saben quién es Mauricio. Gucci no es solo una marca de modas internacional, la familia es realeza. Fue un hecho violento y sin precedentes en una ciudad como Milán. En esta ciudad no hay tiroteos. Recuerdo con mucha claridad el momento cuando me enteré de que habían asesinado a Mauricio en Milán. Y lo primero que pensé fue, ¿por qué querrían matar a Mauricio? Mauricio era un buen hombre. No creo que fuera amenaza para nadie. Alegra, la hija querida de Mauricio, enseguida va a la escena, sorprendida y consternada. Todos están conmocionados. Cuando Carlo Nocherino, el fiscal de Milán, interroga al portero herido, de inmediato se da cuenta de que no se trata de un hecho al azar. Él era un asesino profesional. Tenía sangre fría. Mató sin dudar. El investigador cree que es un acto de sicariato. Pero, ¿quién querría muerto a Mauricio Gucci? Nocherino sabe dónde empezar a buscar. Es de público conocimiento que la familia Gucci tiene disputas desde hace décadas. Había peleas, venganzas, juicios. Y durante ese proceso, Mauricio fue el más listo de todos. Ellos estaban muy enojados con él. Quizás ese haya sido el motivo. Para concentrarse en sospechosos dentro de la familia, los investigadores se retrotraen al nacimiento de la dinastía Gucci, hace más de 70 años. Guccio Gucci era nativo de Florencia. De joven fue a Londres y trabajó en el exclusivo Hotel Savoy. Era inteligente. Vio que los ricos de Europa viajaban con mucho equipaje. Y entonces se le ocurrió abrir una tienda de equipaje de cuero en el corazón de Florencia. Y así empezó Gucci. Mi bisabuelo Guccio era un buen hombre. Él empezó abriendo una pequeña tienda en una ciudad en Italia. El nombre Gucci es sinónimo de elegancia, moda y clase. Fundada en 1921, la tienda de cueros Gucci enseguida se vuelve la favorita entre la élite de Florencia. Y durante las décadas siguientes, el pequeño negocio familiar se extiende a Roma, Milán y Nueva York. Fue increíble. La primera marca italiana fue la marca Gucci. No fue Armani, ni Valentino, ni ningún otro. Gucci era todo calidad y por eso era especial. Famosos como Audrey Hepburn y Jackie Kennedy solían ir a las tiendas. 1953 es un año de cambio para los Gucci. El patriarca Gucci muere. Y dos de sus hijos, Aldo y su hermano menor Rodolfo, se hacen cargo de la empresa familiar. Al principio todo fue bien. Los hermanos dividieron la compañía en partes iguales. Rodolfo se quedó en Italia y manufacturaba la mercadería. Y Aldo se ocupó de la expansión en los mercados internacionales. Pero Aldo tenía tres hijos y Rodolfo solo tenía a Mauricio. Y esto fue la receta para el conflicto. Bajo el liderazgo de los dos hermanos, Gucci prospera en todo el mundo. Pero en los años 70, la tensión crece puertas adentro. Había mucha competencia dentro de la familia. Todos querían ser parte de Gucci y todos creían tener derecho a ser dueños de una parte. Aldo es carismático y controlador. Sus tres hijos, Paolo, Giorgio y Roberto, suelen discutir con su padre cuando quieren forjar su propio camino en la compañía. A diferencia de su primo Mauricio, un joven tímido e introvertido que no parece hecho para el mundo duro y difícil de los negocios internacionales. La madre de Mauricio murió cuando él solo tenía cinco años de edad y fue criado solamente por una institutriz. Nunca fue muy unido a su padre, que era rígido y formal. Así que tuvo una infancia muy solitaria. Mauricio está totalmente sometido por su padre Rodolfo, que le controla todos los aspectos de su vida. En Milán había una especie de clase dominante, una élite de industriales. Eran las familias importantes. Rodolfo quería para Mauricio una esposa que provenía de esa élite que hubiera tenido la misma crianza que su hijo.